La historia de Emilio, sí, la historia de Emilio Valles Vidrio. Estas historias las llevamos construyendo hace más de dos años. Más o menos, sí. Y han tenido muchísimo éxito. Son historias verdaderamente, por momentos, muy apabullantes, sensibles, dolorosas, historias impactantes, inverosímiles. Tienen muchos adjetivos las historias de Emilio. Hoy, 430 a 1. Imagínate que vas a buscar el premio mayor o la lotería, o vas a buscar quizá comprarte un coche, o vas a lanzar los dardos o los dados, y te dicen, tienes una oportunidad, solamente la probabilidad de ganar una entre 430. ¿Sería decepcionante? ¿Sería triste? ¿Cómo lo verías tú? Solamente tienes una entre 430. Hay una posibilidad y hay que ir por ella. Así es. Y ahora, imagínate eso puesto en un tema, por ejemplo, en el que una persona, un niño de año y medio, un niño de un año y meses, tenga solamente una posibilidad entre 430 para conseguir un donador de médula ósea, y la otra que sea compatible con este niño. Hay una posibilidad a buscarla y a trabajarla, a buscarla. Y esto te lo platico y lo pongo así, porque precisamente es lo que le pasó a este Diego, Diego, un niño de dos años que nació en Querétaro, y que nació en una familia muy amorosa, todo iba bien, era un niño muy tranquilo, es un niño muy tranquilo, y parecería que todo iba de acuerdo a lo que como papás nos acostumbramos y vamos viendo en nuestros pequeños que van creciendo y diciendo, pues va muy bien. Sin embargo, antes de cumplir los dos años, comienza una situación algo inquietante. Una mañana, mientras estaban desayunando, un ojo le empieza a brincar mucho, se le sale de su órbita, mientras la cara, las manos y los pies empiezan a palidecer. Entonces, sus papás, espantados por la situación, lo llevan de manera inmediata al hospital para verificar qué es lo que estaba pasando y no se imaginaban, por lo menos no es en ese momento, lo mucho a lo que se tendrían que enfrentar y lo mucho que tendrían que padecer. Y es que para poder salvarle la vida a Diego, apenas podía balbucear algunas palabras, tenían que enfrentar una situación bastante complicada. Le realizaron unos estudios, inmediatamente en unos laboratorios, sale muy bajo de hemoglobina y de plaquetas en la sangre y entonces cuando esperan ya el diagnóstico de los doctores, es en el momento en que le dicen, su hijo tiene leucemia mieloide aguda. Una situación que además es muy extraña, porque es un tipo de cáncer que le da, por lo general, a personas adultas, a personas mayores. Hay muy pocos casos de niños que pueden padecer este tipo de cáncer, sin embargo, pues se enfrentan a esta situación. Tras comprobar este diagnóstico, entonces ya no había tiempo que perder, los papás de Diego comienzan a moverse de manera inmediata, el tiempo se vuelve ya prácticamente crucial y logran salvarle la vida a Diego solo si logran conseguir un donador de médula ósea. Es cuando llegan al Hospital Infantil Teletón de Oncología que gracias al apoyo de los jefes de su papá, del papá de Diego, es como lo logran canalizar y sin haber cumplido ni siquiera el año de edad, pues ya enfrentaba una situación y como les digo, pues la única esperanza que tenía en ese momento era recibir este trasplante de celos a las madres para que le ayudaran a regenerar sangre y poderse curar. El problema es que no había donadores, no encontraban donadores. Y eso es bien complicado. Eso es complicadísimo. No es nada sencillo. Empezaron, obvio empiezan primero con este trabajo que se tiene que hacer al interior de la familia, es decir, empezar a trabajar con los familiares más cercanos, a ver si hay alguno que pueda ser compatible y después buscar ya en los bancos de células madre para ver si pueden conseguir algún donador y segundo, tercero y cuarto, es que este donador sea compatible con Diego y que de alguna manera se pueda hacer el procedimiento. El hecho es que no había un donador compatible dentro de la familia, que es una situación que sucede en el 70% de las personas que llegan a necesitar precisamente esto por algún tipo de enfermedad en la sangre. Parecería mentira, pero no lo logran. Entonces, empiezan a buscar al donador ideal y en esa búsqueda, eso hay que decirlo, desafortunadamente en esa búsqueda muchos se pierden. Es decir, en lo que encuentran al que es compatible, muchos pacientes se quedan en el trayecto, lamentablemente, y no logran sobrevivir. Pierden la batalla. Entonces, ahora la situación de la familia de Diego era encontrar justo al donador y es cuando le dicen, hay 430 posibles donadores, pero solamente uno de esos 400 puede ser compatible. de 430 posibles donadores que existen. Pero además esos 430 no están en un solo lugar. Así es. No vayan a pensar que todos están en un hospital o todos están en una oficina. Sí, sí. Todos están desperdigados por la vida. Totalmente. Entonces, habría que hacer todo un trabajo de búsqueda. Así que Viviana, junto con el doctor Martín Pérez, que era el médico de cabecera y el jefe de la unidad de trasplante de médula del Hospital Infantil Teletón de Oncología comienzan a moverse, empiezan a agilizar la búsqueda, tratan de encontrar algún tipo de persona y bancos, en este caso bancos de células madre para poder localizar al posible donador. Y en esa ínfima lista, porque estoy hablando de una lista que a lo mejor podríamos decir, pues sí, son 20 mil, son 50 mil, son 3 millones, 4 millones, 5 millones, pero la realidad es que, aunque sean 100 mil, desafortunadamente nunca es suficiente. Entonces, bueno, en esa ínfima lista había 10 potenciales donadores compatibles con Diego. O sea, ahora el trabajo era hacer que estos 10 posibles donadores o estos 10 potenciales donadores tuvieran todas las características necesarias precisamente para que hubiera esta compatibilidad y esta opción de poderle hacer el trasplante. Finalmente, le extraen las células madre al donador, que por cierto es un mexicano o una mexicana, es parte de la secrecía, no sabemos si es hombre o mujer, pero esta donador o donadora, que además, insisto, es mexicana por las características también importantes de que pueda ser compatible, pues es que compartamos este tipo, por ejemplo, raza, y eso en esta situación fue muy bueno. No duda en sumarse a esta lista y Diego es sometido en el 2019 al trasplante que se había retrasado ya por la pandemia durante varios meses. Diego logra salir adelante, afortunadamente, tras haber sido internado en abril del año pasado, en enero por fin ya puede dejar el hospital para volver a casa, donde ya su familia lo estaba esperando y ahora, pues ya tiene que estar acudiendo periódicamente para que vayan revisando cómo es la situación, cómo ha ido evolucionando después de este trasplante, mes a mes, la van revisando los avances de recuperación. Pero sí hay algo bien importante que decir, Fer, amigos, este caso de Diego, del que hoy estamos hablando, es un caso de éxito, es un caso que podemos hoy platicarlo con mucho gusto, con mucho ánimo, pero, por ejemplo, así como Diego, justo hay un caso como es el de Sebastián que le diagnosticaron beta-talasemia mayor, él es de Michoacán, él necesita también un trasplante y aquí, por ejemplo, el punto es que han buscado 22 millones de personas y en 22 millones no han encontrado, o sea, tienen un banco de 22 millones y en ese banco de 22 millones ninguno ha sido compatible con Sebastián. ¿Se fijan cómo empezamos esta historia? ¿Qué haría si dentro de 430 hay una? y la respuesta fue hay una, hay una posibilidad, eso es muchísimo. Así es. ¿Cómo es posible que en 22 millones no haya uno? No hay uno solo para Sebastián, Sebastián es de Michoacán, es un niño que tiene un año ocho meses, que ha sobrevivido hasta ahora por esta transfusión de sangre, pero que está en sala de espera para este trasplante de células madre y que desafortunadamente insisto hay 22 millones de opciones y ninguna es viable para Sebastián hasta este momento y como él, como Sebastián seguramente hay muchos niños que están enfrentando y confrontando esta situación como que no puede hacer. Es terrible, fíjense, estamos hablando de niños, yo recuerdo un amigo cercano con el que tuve oportunidad de hablar ayer, ah que como lo quiero a mi querido Roberto, Roberto no encontraba trasplante, no había manera, resultó que bueno ya encuentra a alguien cercano en la familia como otra amiga también Cristina, a quien quiero con toda mi alma que el hermano le puede donar un riñón, le puede dar el trasplante, pero ahora espérate, ahora falta que el órgano les funcione, que de veras que aguanten el que les bajen las defensas, que aguanten el que entra, Pablo otro amigo está en las mismas circunstancias, estamos hablando de adultos que pueden tener todavía hasta, no sé si más fortalecen el cuerpo o como decirlo, pero ves a niños, más defensas, no sé como explicarlo, pero ves a niños que se logran sacar adelante en estas circunstancias, es increíble. Sí, y luego, y valdría la pena si nos los permite, vamos a platicar con Viviana que es la mamá, la mamá de Diego para que nos platique de cómo fue todo este procedimiento, pero también valdría la pena de conversar con alguien que va llevando este acompañamiento, justo que es una persona que cuando recibe este tipo de casos tiene que ir acompañando a los pacientes y a los papás para darles esperanza y para decirles, a ver señores, vamos haciendo, vamos trabajando, lo vamos a lograr y que hay quienes, insisto, ganan la batalla, pero hay quienes desafortunadamente no lo hacen porque siguen en la sala de espera de algún donador, ¿te parece? Vamos a Spots QTF, regresamos en un momento más y tenemos, pues, a la mamá de Diego, a Viviana, a Viviana, va, hablemos con ella, Viviana Ramos, mamá de Diego en esta historia de Emilio que estamos compartiendo hoy, aquí en ¿Qué tal? Fernanda y Carla Martínez, gerente de servicio a pacientes de Bidematch México, Diego salvó su vida gracias a un donador de médula ósea, cuéntanos Viviana, ¿cómo te sientes cuando te dicen? Porque Emilio me preguntó hace rato, ¿tú te imaginas que tu hijo, que tuvieras 430, de 430 opciones solo una? Y te dije, qué maravilla, por lo menos hay una opción, hay que buscarla, ¿cuál es? ¿Qué sentiste en ese momento, Viviana? Yo creo que es mucha felicidad, porque pues, mis hijos no fueron compatibles con su hermano, pero gracias a Dios, pues, él tuvo un match y es muy, una felicidad muy grande el saber que él puede salvar su vida con una persona que no conocemos. ¿Y tuviste oportunidad de conocerla? Aún todavía no. ¿Y podrás conocerla? Sí. A ver, cuéntanos Viviana, cuéntanos ese proceso, por favor. ¿Cómo va a ser el reencuentro? El encuentro, más bien. Por vida, más, me comentaban que al transcurso de año y medio después del trasplante de Diego, se puede conocer a lo que es el donante. Antes, no. Entonces, mi bebé apenas va a cumplir un año de su trasplante. Por eso es que todavía no conocemos a lo que es el donador. ¿Cómo fue el tema del trasplante? ¿Ya Diego está fuera de peligro? ¿Ya pasó lo difícil? ¿Ya pasó esa etapa en donde su cuerpo asimila el trasplante? Sí, gracias a Dios él respondió muy bien a su trasplante. Él no lo rechazó porque también esa es una de las otras contradictorias que el paciente puede rechazar el trasplante. Hasta el momento él lo ha aceptado muy bien su cuerpo. Comentaba ya lo que es el mes que entra cumple un año de que fue trasplantado y hasta el momento no ha tenido ningún problema. Al contrario, ha salido muy bien en sus laboratorios que significa que pues está funcionando bien la médula. Viviana, tú dices que no conoces todavía al donador o la donadora ¿qué va a pasar? ¿Qué le vas a decir? ¿Haz de cuenta que ya la tienes enfrente? ¿La vas a conocer o lo vas a conocer? ¿Qué le vas a decir? Pues son muchas cosas pero pues la principal es darle las gracias por más parte de vida más porque gracias a ella pudo salvar la vida de mi hijo. Es algo que pues no todos lo hacen y esperemos que con esta situación pues mucha gente pueda inscribirse más porque sabemos que hay muchos niños que están esperando un match en este momento y bueno pues yo le daría principalmente las gracias las gracias por haber dicho que sí porque en un momento pudo ella decir que no y más con todo lo de la pandemia pudo echarse para atrás y no lo hizo entonces es darle las gracias infinitas por lo que hizo. Híjole. A ver Carla Martínez gerente de servicio a pacientes de Be The Match México nosotros entendemos bueno es muy curioso que el tema match en Estados Unidos conlleva más a un asunto si puedes cerrar tu micrófono Viviana un momento por favor gracias conlleva más Carla a una circunstancia en donde encuentres a tu pareja ideal pero en México el Be The Match tiene que ver con encontrar a quien te puede salvar la vida ¿qué hace Be The Match en México? Cuéntanos así es nosotros nos encargamos de llevar el registro de posibles donadores de médula ósea para pacientes con algún problema de la sangre que necesiten un trasplante de médula ósea para salvar su vida nuestro objetivo principal es encontrar a esa persona que cada paciente que se encuentra en esta situación le haga la donación entonces nosotros nos encargamos de juntar a estas personas que van a tener este compromiso no solo de registrarse como donador sino como lo dice Viviana que al momento de llamarles digan que sí es un acto voluntario es un acto altruista entonces pues sí eso nuestra misión es que dar la igualdad de oportunidades a cada persona que necesite este trasplante de médula ósea y que lo pueda recibir porque encontramos a su donador compatible cuando Emilio habla porque fíjate puso dos planteamientos en la historia de Emilio 430 a 1 es decir que para Diego de 430 posibilidades había uno que sí podía donarle pero hay otro niño que entre 22 millones de posibilidades no la encuentra ¿qué has visto en Bidematch México en ese sentido? porque por momentos 430 parece ser mucha gente pero si hablas de un trasplante pues en realidad no es tanta contemplando que en otro caso entre 22 millones no hay un match no hay uno que se parezca sí es buscar esta necesidad nosotros llevamos en México casi 4 años con actividades arduas de todo el equipo de Bidematch en México justo para crear esta conciencia y esta y informar acerca de esta necesidad que existe de una cultura de donación entonces también esta donación todavía tiene muchos mitos todavía mucha gente cree que es súper invasiva y todavía peleamos con conceptos como médula ósea y médula espinal cuando no son lo mismo ¿no? la médula ósea que es lo que nosotros estamos hablando es lo que está dentro de nuestros de nuestros huesos que produce la sangre entonces estamos luchando contra todavía estos mitos contra esta poca información pero bueno informando 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 a la gente para que tengan la información correcta tengan la información completa puedan registrarse y que además de que se registran con nosotros como donadores continúen el proceso si es que les llaman entonces nosotros estos cuatro años estamos pues creando conciencia sobre la cultura de donación de médula ósea de células madre pues para llegar a nuestro objetivo de que cada paciente que lo necesita lo reciba Carla hablábamos en un principio en esto que esta historia de Diego es una historia de éxito sin embargo creo que también hay historias en las cuales se quedan pues lamentablemente desafortunadamente en un gran intento por parte de ustedes como es este acompañamiento que hacen con las personas que llegan ahí con ustedes y que les dicen necesitamos este trasplante y entonces empieza digamos todo este batallar todo este trabajo todo este asunto claro pues en BIDEMACH México existe un área que se llama centro de atención al paciente en la cual yo soy la responsable y es justamente dar este este acompañamiento desde las primeras dudas del paciente o su familia hasta todo el camino hacia su trasplante hasta recibirlo es resolver absolutamente todas las dudas como te digo todavía nos falta mucha información hablamos de un paciente es bombardearlo de información clínica y de información de todo tipo entonces es darle este acompañamiento esta orientación uno a uno no es hablar con las familias cada familia y cada caso va a ser diferente va a estar en una situación distinta entonces es dar acompañamiento orientación uno a uno con cada familia también les tenemos materiales digitales y materiales impresos que ellos puedan leer que ellos puedan consultar para tener absolutamente toda la información sobre su proceso y que al final todas las decisiones que los pacientes y sus familias vayan a tomar sean informadas y bueno y acompañadas Viviana Ramos mamá de Diego si pudieras prender tu micrófono Viviana ya pasó el peligro ya pasó el susto ya pasó la angustia la incertidumbre ya gracias a Dios ya este no podemos decir que es un éxito porque pues sabemos que pues es una enfermedad que en algún momento podría regresar esperamos que no sea así porque pues él ha respondido muy bien a lo que es el trasplante y lo más importante que su cuerpo lo aceptó está comiendo bien lo ves recuperado está durmiendo bien o sea Diego está saliendo adelante con este trasplante de médula ósea Diego en el momento de trasplante tuvo problemas le dio lo que es neumonía entonces eso hizo que se tardara un poco en pegar el trasplante el niño pues dejó de comer bueno lo tuvieron en ayuno 15 días y eso hizo que se viniera para abajo en peso y no podía recuperar peso le estaba costando mucho trabajo pero gracias a Dios desde que llegamos a casa que fue en enero él empezó a comer muy bien que bueno y empezó y ahorita ya recuperó peso y recuperó talla pues yo te mando un abrazo Viviana Ramos ahora sí que Dios contigo de verdad qué fortuna haber tenido sin duda este trasplante este donador de médula ósea gracias Carla Martínez a Be The Match México qué historia Emilio qué historia pues sí la verdad es que Diego es una historia de éxito pero no se olviden de Sebastián yo creo que es momento de empezar a pensar en eso necesitamos más gente que que seamos donadores de órganos de células madre necesitamos más donadores para salvar vidas